Es decir, no pasarán automáticamente de año. Afirmó que hay aprendizajes que se han logrado en los alumnos, pero en otras áreas se debe reforzar. El Estado hará el esfuerzo para que los escolares de la pandemia certifiquen sus competencias en el 2021. Nuestra propuesta ha sido la de considerar el año 2020 y el año 2021 como años complementarios. Y en ese sentido, las competencias que no se logren concretar el año 2020 van a tener la oportunidad de concretarse el año 2021. El retorno a clases presenciales también es un anhelo de alumnos, padres de familia y profesores, pero sería de manera gradual. Martín Benavides explicó que las clases presenciales se puede dar en contextos rurales donde hay baja tasa de contagios por coronavirus. Donde hay cero fallecidos en las últimas tres semanas en el distrito, donde hay una tasa de contagio menor a uno por cada mil habitantes en el distrito, si la institución educativa lo requiere y cuenta con los protocolos necesarios, se puede volver a una forma de presencialidad. Se van a evaluar los resultados en las zonas rurales para poder trasladar la iniciativa a las ciudades. También se ha producido respecto a la intención de crear nuevas universidades por parte de la Comisión de Educación del Congreso. No entienden todavía que el esfuerzo que se ha hecho de ordenar el sistema universitario ha tomado por lo menos cuatro años y no crear universidades, digamos, porque a alguien se le ocurre. Considera que no se debe retroceder en lo avanzado a fin de garantizar la mejora de la calidad en la educación universitaria.